...fue un evento extraordinario, que en cuenta de la agenda tan, digamos, no compleja, abundante, que han estado desarrollando en función del interés nacional. Entonces, como es costumbre, nosotros tenemos siempre un moderador o una moderadora, en este caso nuestra moderadora es la tercera secretaria, Sarajevo Real. Cuando digo tercera secretaria de Carrera, ella está desempeñándose como moderadora y ella va a hacer precisamente la introducción, pero tenemos también, una vez que ella termine la presentación, vamos a darle un espacio a la licenciada Alexandra Cerderú con Yesenia, para que nos puedan conversar sobre algunas cosas que quedaron pendientes del día de ayer con Yesenia Sánchez. Así que, ¿puedes empezar al zaradí? Buen día, estimados y distinguidos colegas invitados, la mañana de hoy estaremos escuchando la conferencia titulada Cultura y economía creativa, relación con sectores productivos y cadenas, promoción del emprendimiento, plataforma de información e indicadores, política cultural, programa CREA, intervenciones urbanas, distrito creativo, ciudad imaginada, turismo, responsabilidad social empresarial y otras alianzas público-privadas. Como primer punto, daremos espacio a la licenciada Yesenia Sánchez, encargada del préstamo adquirido de Panamá con el BID, quien nos va a hablar un poco sobre este tema. Adelante, licenciada Yesenia. No se le escucha a Yesenia, no se le escucha. Ok. Buenos días, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de poder expresar nuestra rendición de cuenta el día de hoy, 2020, que recoge aspectos relacionados a todos los temas de inversión que hemos logrado también con organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y con presupuesto institucional. En este sentido, podemos mencionar que dentro del plan de gobierno hay 125 acciones prioritarias, de las cuales 5 corresponden directamente a la ejecución del Ministerio de Cultura. Bueno, una de ellas es la acción número 93 relacionada a todos los centros de red de arte y cultura. que podemos decir que hemos... No, no se ve. Un segundito, es que Mario me está apoyando con la presentación. ¿Es que pasa muy bien? ¿Es que comparto la pantalla? Bueno, no se ve completa, pero se ve pequeña. Gracias. ¿Ahora? La primera. ¿Ya está la primera? No, acá no está la primera. Bueno, entre ellas podemos decir que hemos... Estamos ahora mismo en la segunda etapa del Centro Cultural Metropolitano, que este Centro Cultural va a poder acoger a todos los jóvenes del barrio de Santana, San Felipe, Chorrillo, Calidonia, para poder hacer colaboración conjunta y poder producir de manera integral, como otros sectores culturales, todos estos movimientos sociales que contribuyen a que podamos tener actividades de prevención de riesgo con la juventud. De igual manera, para cumplir con la UNESCO y poder sacar a Panamá de la lista de patrimonios en peligro, hemos coordinado con el Banco Interamericano de Desarrollo un financiamiento para la restauración del Museo de la Real Aduana de Portobelo, que tiene una inversión de 3.8 millones de dólares. Esta obra tiene 30 meses de ejecución, inició el año pasado, en el mes de octubre, y está generando 150 empleos directos. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer una reestructuración de lo que es el Museo de la Aduana, que en este momento lo que se exhibían eran algunos tipos de armas utilizados en la época. Estamos incluyendo la Asociación Afro para que pueda proporcionar información también, además de todo lo que son las autoridades locales y asociaciones locales dentro del Distrito de Portobelo. De igual manera, contribuyendo a la red de fortalecimiento de museos, hemos dado orden de proceder para la restauración del Museo Reina Torres de Arauz, ubicado en Calidonia. Este museo tiene alrededor de 24 años cerrados al público para su exhibición. Sus salas eran utilizadas como escuelas de arte para poder utilizar los espacios. Tiene una inversión de 14.7 millones de dólares y está generando alrededor de 200 empleos directos. Tiene dos años de ejecución y un año de mantenimiento. Va a tener salas permanentes de exhibición. Además, vamos a tener un espacio dedicado al antropólogo Reina Torres de Arauz. En fin, va a ser un museo que además acompaña todo lo que es el Distrito Creativo de Panamá que va a converger entre Chorrillo, Saldana, San Felipe y Calidonia. Por otro lado, tenemos la reestructuración del antiguo Colegio Abel Bravo, ubicado en la provincia de Colón. Ya hicimos un acto público colgado en Panamá Compra. Esperemos que en el mes de marzo podamos ya tener las empresas participantes y poder hacer una selección. Este Centro Cultural de Bellas Artes y de Industrias Culturales y Creativas, que involucra todo lo que son el patrimonio inmaterial también, va a servir de un centro integral de intercambio cultural nacional e internacional. Porque además vamos a conectar toda esa área del centro de cruceros para que todos los turistas puedan ir a ese centro de bellas artes, puedan consumir todo lo que se produce allí, que los estudiantes y los creativos puedan presentar sus creaciones y además pueda hacer ese intercambio cultural internacional que podamos hacer entre países. Queremos que este centro de bellas artes de la ciudad de Colón sea una referencia internacional y regional, por lo que vamos a hacer un proceso de participación ciudadana para el diseño. En este momento, la primera etapa sería todo lo que es el estudio de la infraestructura para poder rescatar este patrimonio histórico que es el Colegio Abel Bravo. Y en la segunda etapa, que ya es el diseño, entonces, la participación de todas esas fuerzas vivas en conjunto con el Ministerio de Cultura para poder estructurar ese diseño integral que involucra incluso lo que la comunidad y lo que los jóvenes quieren hacer en ese centro cultural. De igual manera, hemos establecido ya coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría para el evalúo de dos posibles terrenos que van a ser albergues del Centro Nacional del Folclor. En este momento, nosotros hemos invitado a todo el movimiento folclorista de Panamá para que participe en el diseño y nos ayude en el proceso de participación ciudadana a nivel nacional. Igualmente, uno de los logros realizados en el año 2020 para el Ministerio de Cultura es que por primera vez Panamá forma parte del Comité Intergubernamental de Patrimonio Cultural y Material con una vigencia del 2020 al 2024. Nosotros tuvimos que presentar toda una colección de información para poder demostrar que nosotros estamos contribuyendo a la sostenibilidad y estamos generando políticas públicas para salvaguardar nuestro patrimonio material. Y además, es importante mencionar que este comité está conformado por 24 naciones de seis bloques regionales que representan 179 países miembros de la Convención. Y tener a Panamá como miembro del Comité Intergubernamental será de mucho prestigio, pero además de mucha responsabilidad que la estamos llevando a través de la Dirección de Patrimonio Cultural. Como un proceso de restauración de todos los fuertes del distrito de Portobelo con un distrito creativo que estamos llevando mancomunadamente con la Autoridad de Turismo, Mi Ambiente, Mi Biot, porque allí se va a hacer un plan de ordenamiento territorial, el Ministerio de Obras Públicas, la Autoridad Marítima, también hemos destinado recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder hacer un diseño de planos para la mitigación de los riesgos de las laderas de Portobelo, que también forman parte del conjunto monumental, su bahía y sus monumentos, para poder entonces prevenir deslaves, porque hace 10 años murieron muchas familias sepultadas por un deslave que se produjo en esa ladera. Así que estamos invirtiendo en todo lo que es el rescate y el fortalecimiento de estos fuertes de la aduana de Portobelo, del Castillo de San Lorenzo, pero también pensando en la vida de estas personas que viven en el distrito. Como les mencionaba, hemos destinado recursos, ya hemos dado la orden de proceder para la restauración del Castillo de San Lorenzo, como una de las medidas de rescate del patrimonio histórico. Esta inversión tiene aproximadamente 4.9 millones de dólares, está generando 150 empleos, pero además es un proyecto que tiene un componente directo de género. 50 mujeres del área van a ser capacitadas en temas de restauración y van a ser contratados por la empresa que está trabajando en este momento la restauración del Castillo de San Lorenzo, en todos los temas de restauración, propiamente dicho de la restauración. Además, hemos logrado, por parte del Ministerio de Economía y Finanza, la adquisición de uso y administración de las 24 hectáreas donde está ubicado el Castillo de San Lorenzo, por un periodo de 10 años. De igual manera, hemos avanzado en todo el tema de lo que es el rescate de los centros de las artes, tanto de Colón como de la ciudad de Panamá, con la ciudad de las artes, que cuando inició este gobierno tenía un avance del 31%, pero que tenía cuentas pendientes de pagar desde el año 2017 al 2019. En el 2010 pusimos todas las cuentas al día, pagamos a la empresa 8.1 millones de dólares, y este centro, este gran centro que va a tener cinco pisos destinados a producir arte, producir cultura, con todo el conocimiento de las tradiciones, de las personas que viven cerca del lugar, de artistas que van a ofrecer su talento. Vamos a diseñar esta gran currícula, vamos a diseñar esta oferta que se quiere, pero además yo hago una analogía con el tema de la ampliación del canal, que en el momento hicimos un gran inventario de cuál era la mano de obra necesaria para que el canal se construyera. Bueno, aquí mismo también, con esta ciudad de las artes, vamos a hacer este gran inventario nacional con todos los sectores vivos de cultura, para que podamos definir esa gran oferta que se va a ofrecer a la ciudadanía. Podemos recibir también información de lo que quiere la ciudadanía que se dé, vamos a tener una gran malla curricular, pero además vamos a tener instructores y docentes listos para cuando este centro se ponga en funcionamiento. Este centro, en este momento, la construcción está generando 270 empleos directos como producto del plan de reactivación económica. Por otro lado, en cuanto a investigaciones, porque ya les he hablado, estamos con todo un tema de fortalecimiento en la red de museos, un tema de fortalecimiento de todos los centros de artes y los centros de formación. Estamos trabajando también en la investigación, porque es que tenemos que contar una nueva historia. Estamos reactivando museos. La historia que ya está escrita la conocemos, pero hay investigaciones que tenemos que hacer. Y el Ministerio de Cultura ha creado por primera vez su AIP denominada Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales. Este centro se llevó a cabo con apoyo de la Asesoría Técnica de Senacid. Ya se hicieron sus estatutos y además se seleccionó a la directora ejecutiva de este centro de investigación, la doctora Maritza Lazo, que concursó a nivel internacional con un jurado internacional y obtuvo la apuntación máxima de manera unánime. Este centro de investigación va a estar ubicado en la oficina del casco antiguo. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la oportunidad a la licenciada Maru Gálvez, directora de Economía Creativa, que nos va a hablar un poco sobre el estudio que hicimos y la línea base en materia cultural y todo lo que hemos realizado en el fomento a los artistas y el apoyo en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Yesenia. Gracias por la oportunidad y a todos por el espacio que nos están brindando al Ministerio de Cultura para presentar nuestra Memoria y Rendición de Cuentas 2020 con los diferentes enfoques. Ya sé que tuvieron la participación de Enrique Novel ayer para la parte institucional y la Ley General de Cultura, como les acaba de comentar Yesenia, el avance en todas las obras de inversión, de patrimonio, de inversión, construcción de centros de museos y culturales, así como también la creación de la investigación cultural. Ahora vamos a enfocarnos en la economía creativa. Y se preguntarán, bueno, ¿la economía creativa qué es? La economía creativa es cómo la cultura impacta a través de los diferentes sectores y subsectores en la generación de un desarrollo socioeconómico y generación de empleos. Para esto, Panamá fue seleccionada entre 14 países por la UNESCO y la Unión Europea para una asistencia técnica que nos ayudara a crear ese plan nacional para la economía creativa y el desarrollo sostenible 2030. Esta asistencia técnica la llevamos elaborando con consultores de la UNESCO desde mayo del año pasado. Y para abrir este año ya vamos a tener el plan listo con toda la hoja de ruta de los diferentes proyectos y actividades que se tienen que desarrollar de aquí al 2030 para lograr el objetivo de esa economía creativa y su desarrollo sostenible, alineado con los marcos de indicadores de la Agenda 2030 de UNESCO, también alineado con las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y también tomando en cuenta todas las recomendaciones del plan de industrias creativas que realizó el sector privado a través de la Ciudad del Saber y la Cámara de Comercio y Industrias. Y por supuesto, cumpliendo con las acciones prioritarias del Gobierno Nacional 94 y 95 que hablan sobre el fomento a las industrias creativas y culturales y el desarrollo económico a través de la cultura. Lo primero que realizamos para el 2019 para poder implementar y comenzar a lograr objetivos de este plan nacional antes de que esté finalizado en la luz de este año fue instalar y crear la Comisión de Economía Creativa de Panamá. ¿Por qué? Porque lo primero que pudimos identificar es que el Ministerio de Cultura no puede implementar y ejecutar todos estos proyectos y actividades solo. Tiene que ser un articulador de diferentes sectores tanto públicos como privados y sociedad civil para poder llevarlos a cabo. Porque la cultura es transversal. No solo eso, sino que todos los sectores que están involucrados en las industrias creativas y culturales van en rangos tan amplios como desde cine, creación de tecnología, desarrollo de apps, hasta artesanías. Entre los puntos principales que enfocamos la creación de esta Comisión de Economía Creativa es para lograr proyectos que puedan conseguir la financiación de los proyectos culturales o emprendimientos de industrias creativas y culturales, capacitación de todo ese sector cultural que es el que crea estos productos, su promoción y distribución y las alianzas públicos y privadas. Es por eso que en esta Comisión tiene representación ministerios como el MISI, el Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Pro Panamá, Senacit, Ampime, Ifaru, Inade. De la parte de financiación tenemos al BID, la Caja de Ahorro, la banca privada y también por el sector privado y social organizaciones como UNESCO, Ciudad del Saber, el IEPEF, la Cámara de Comercio de Industrias, entre otros. Lo primero que detectó esta Comisión es que para poder comenzar a implementar proyectos y actividades de este Plan Nacional necesitábamos tener una base y un diagnóstico de cuál era la situación de la economía creativa en Panamá. Y en base a eso lanzamos en enero de 2020 la primera campaña de Registro Nacional de Industrias Creativas y Culturales, donde invitamos a todos los sectores a que se registraran en un formulario para saber quiénes eran, dónde estaban, a qué actividad cultural se dedicaban y cuál era el impacto que estaban generando en volúmenes de facturación o de empleos. Al 31 de enero de este año, un año después de lanzar la campaña, ya tenemos 16.000 personas registradas en diferentes formatos como persona natural, emprendimientos, empresas, organizaciones y fundaciones culturales. Uno de los hallazgos más importantes de este estudio que fue publicado en septiembre del año pasado cuando hicimos un corte, al tener 7.700 personas registradas, hicimos ese primer mapeo y diagnóstico, pudimos darnos hallazgos como que los 10 subsectores con más representación entre los encuestados y en ese mismo orden son música, artesanía, moda, gastronomía, cultura, danza, patrimonio y turismo, teatro, fotografía y cine. Otro hallazgo importante es que el 66% de estos emprendimientos no cuentan con avisos de operaciones. Otro importante fue que la gran mayoría, cuando se le preguntó a qué función se dedicaban en cada sector, hablaron de producción y creación, más no así de comercialización. Entonces, ya identificamos que habían dos hallazgos en los cuales teníamos que nosotros desarrollar proyectos y actividades para poder buscar una solución a esto. La informalidad en el sector y la poca comercialización y, sobre todo, apalancándonos en fortalecer capacidades para que puedan comenzar a distribuir y comercializar estos bienes y servicios culturales a través de plataformas digitales, porque después de marzo, al tener la cancelación de presentaciones presenciales, que es la mayoría, en los sectores artísticos y culturales, pues tuvieron que emigrar a plataformas digitales para poder lograr su distribución y su comercialización. Y es como eso que también pudimos detectar con este primer estudio, que nos sirvió de mucha data para poder generar nuestros proyectos y actividades de este año, es que necesitábamos ya empezar el camino que ya han empezado muchos países de la región, que es contar con nuestra propia cuenta satélite de cultura. Y esto de la mano de la Contraloría y del INEC. ¿Por qué? La cuenta satélite de cultura es un instrumento de medición económico que nos va a decir a nosotros la realidad de cuál es el impacto del Producto Interno Bruto de la cultura en Panamá, cuántos empleos genera, cuánto se consume en cultura y en qué consumimos cultura. Y qué necesitamos nosotros obtener y crear y qué se consume para poder crear esos proyectos culturales o emprendimientos creativos. Y es por eso que hemos empezado con una consultoría gracias a fondos de cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo para empezar a construir esa cuenta satélite de culturas y ya tenemos el primer marco estadístico que estamos compartiendo con los diferentes sectores para tener su retroalimentación y también elaborado con el INEC para empezar a crear ya cuentas de medición culturales que podamos después compartir y poder hacer referencia con los otros países de la región que ya cuentan con cuentas satélites de cultura. En nuestra región, por ejemplo, solamente dos países la tienen, Costa Rica y República Dominicana y Panamá es el tercer país que ya está avanzando en el proceso de poder construirla. Con la data que pudimos recaudar del estudio Nacional de Industrias Creativas y Culturales en base a ese registro, pudimos crear un proyecto para darle ya solución a ese sector creativo y cultural en estos meses de pandemia. Este fue el primer programa de capacitación a emprendedores con ayuda directa, préstamos y mentorías para proyectos nuevos culturales o para apalancar proyectos existentes. Enfocamos toda la malla curricular de este programa de capacitación en un formato digital de 40 horas lectivas a través de cuatro cursos que estaban enfocados a fortalecer sus capacidades en los hallazgos que encontramos en el estudio, como talleres empresariales, creación de tiendas creativas, marketing digital, entre otros. Este curso tiene, este programa tiene dos fases. La primera fase son 1.200 personas fueron seleccionadas entre las 2.156 que se registraron para tomar todos estos cursos de 40 horas de manera gratuita. En la segunda fase, 300 de esas 1.200 personas, las que pasen con mejor puntaje, podrán pasar a la fase de talleres empresariales de creatividad, innovación y también de mentoría, porque van a tener un mentor asignado para que puedan ayudarlos a preparar sus planes de negocios y proyectos, los cuales van a tener que presentar a un comité de selección con representación del sector privado y la sociedad civil para elegir los 100 mejores emprendimientos o proyectos artísticos que van a recibir fondos no reembolsables a través de los recursos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por el total de un millón de dólares. Estos fondos se van a repartir de manera de, para nuevos emprendimientos, 5.000 balboas, microemprendimientos, 10.000 balboas y pymes, 15.000 balboas. A la vez que también todas las personas que se van a capacitar en el programa van a tener la capacitación empresarial de AMPIME para que puedan aplicar inmediatamente a los programas de reactivación económica del gobierno nacional como son Capital Semilla y Banca de Oportunidades. También hemos estado trabajando a través de un convenio firmado con el MISI y con la AIG para un programa de aceleramiento de relato identitario de las artesanías de Panamá. Empezamos con un grupo piloto de 60 artesanas con representación de todas las provincias y de las 12 categorías artesanales y también de comarcas para empezar a crear una malla curricular de tres meses donde se les capacita primero en la idea, en la capacitación de ese relato identitario y del valor del patrimonio inmaterial que tienen las piezas artesanales. En el segundo módulo de producción, capacitación en crear catálogos y productos y también material audiovisual para poder comercializar estos bienes y servicios en plataformas digitales. No obstante, mientras fuimos preparando este proceso y este curso que ahora vamos en el 2021 a lanzar el segundo y tercer grupo para tener un total de 180 artesanas capacitadas en este programa, también realizamos nueve ferias virtuales a través de la Dirección Nacional de Artesanías en la cual se pudieron comercializar 650 mil dólares en artesanías solamente con el mercado local e impactando a más de 2.000 artesanos. Es por eso que este programa lo que está buscando es ampliar ese mercado para que a través de esta capacitación estas artesanas puedan aprovechar los convenios que se están firmando a través del convenio con AIG y el MISI con diferentes marketplaces internacionales como Chopería, Encuentra24, entre otras, donde se les está negociando que no tengan costo para ingresar a las plataformas y puedan comercializar sus artesanías a mercados regionales e internacionales porque las plataformas van a ser las encargadas de distribuir las artesanías que sean compradas en las plataformas. También avanzamos en la identificación de las primeras oportunidades de crecimiento a través de distritos creativos. Ya identificamos los dos primeros sitios que es el Centro Histórico de Panamá y el Colón Abel Bravo. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué criterio tiene que tener un lugar para poder tener el beneficio de un distrito creativo? Tenemos tres puntos importantes en ese criterio. El primero es que tiene que ser un lugar con alta concentración de artistas y de cultura. Y gracias al Estudio Nacional pudimos detectar la alta concentración de artistas que tienen los corregimientos de Santana, Chorrillo, San Felipe, Calidonia, así como los distritos y municipios de Córdoba. Segundo, los lugares tienen que tener sitios de patrimonio cultural, como lo es la Escuela del Bravo, Portobelo, San Lorenzo en color y en el Centro Histórico pues el Casco Antiguo, el Museo Reina Torres de Araúz que estamos ahora restaurando y los demás sitios alrededor de Santana con el Arrabal. Este primer distrito creativo que vamos a hacer en el área de Santana y Chorrillo tiene que tener un componente y todos los distritos creativos tienen un componente esencial, es que tiene que tener un lugar de formación, un lugar donde se puedan formar a esos próximos artistas para que puedan trabajar en colaboración y puedan entonces crear proyectos artísticos que alimenten ese distrito creativo. Y es eso que hemos identificado a la Escuela Manuel Amador Guerrero que está en toda la entrada de Chorrillo y la Cinta Costera 3 que en estos momentos es una escuela primaria subutilizada porque solamente se utiliza el primer piso y los dos últimos pisos no se están utilizando para convertirlo y restaurarlo y que sea la primera escuela fábrica creativa de parte donde se obtengan como primario y en los dos últimos pisos tenga espacios de trabajo colaboración conocimiento para capacitar emprendedores y artistas en los diferentes sectores porque creo que me faltó mencionar el tercer punto de criterio para los distritos creativos es que tienen que ser sitios con alto potencial de visita de turistas ¿por qué? porque el estudio nos reflejó que el 51% de los proyectos artísticos en Panamá quieren ser o ven ser comercializados a través de la exportación de servicios a través del turismo o sea cuando el turista llega a Panamá que compra una artesanía va a la gastronomía artesanal ve una obra de teatro va a un festival folclórico o ve un concierto musical es a través de ese turista que visita estos sitios es como tiene un gran potencial todos los sectores artísticos y culturales para comercializarse y siendo esta escuela el nuevo sitio donde va a estar la entrada del casco antiguo y del centro histórico porque se está haciendo toda una adecuación e inversión el Banco Interamericano Desarrollo con la Autoridad de Turismo para que ese sea el punto de entrada de los buses de turistas en vez de la entrada al mercado marisco que siempre está muy llena de carros y de esa forma también conecta directamente con una nueva vía que se va a construir conectando el centro histórico con la isla de Amador para poder conectar a todos esos turistas que van a salir de las inversiones que está haciendo el estado como el puerto de cruceros y el centro de convenciones de Amador a que puedan llegar directamente al centro histórico que sería que sigue y es el segundo sitio más visitado en la ciudad de Panamá en el país y por supuesto lo seguirá haciendo a través de estas de estas inversiones que se están haciendo y la idea también por eso es que esta escuela no solamente sea un lugar de capacitación y formación así como lo va a hacer el Abel Bravo en Colón para los coloneses sino que también tenga espacios de intercambio comercial para cuando esos turistas bajen esos buses en ese punto nuevo de entrada puedan visitar las áreas abiertas y comerciales de la escuela donde los emprendedores que se capaciten ahí van a poder tener áreas para comercializar sus bienes y servicios de manera subvencionada y conectando con calles culturales como ven aquí en el render que conecten Chorrillo con Santa Ana hasta llegar a la Plaza 5 de Mayo donde va a estar el recién que va a inaugurar el Museo Reynato de Araúz de esta forma también avanzamos con la dirección de cine para el sector cine donde el Ministerio de Cultura realizó pagos por deudas atrasadas desde el 2016 al 2019 a producciones cinematográficas ganadoras del fondo cine en años pasados por 1.8 millones de dólares también realizó el fondo cine de este año 94 proyectos aspiraron a ganar y entre esos ya seleccionaron a los ganadores y se van a distribuir 2.2 millones de dólares este año para esas nuevas producciones ¿qué quiere decir esto? que estamos inyectando la reactivación económica a través de estas producciones porque las producciones cinematográficas contratan a todos los otros sectores culturales y creativos para sus producciones audiovisual actores escritores músicos y demás y con estas deudas que se pagaron y haciendo el nuevo concurso estamos ayudando a que el sector creativo a través de esas producciones cinematográficas consiga contrataciones y en números como estos lo que nos hacen poner en perspectiva que no solamente es Panamá el que está pasando por este problema donde el sector creativo y cultural se ha visto afectado porque son todos los sectores creativos a nivel mundial los que han tenido esa dificultad y es por eso que el Ministerio de Cultura en miras de tratar de minimizar ese impacto negativo que iban a tener las cancelaciones de programas conciertos y músicas crea el programa Mi Cultura en Casa el cual lanza en marzo del 2020 el primer programa salió 10 días después de haber sido detectado el primer caso o sea que lo hicimos a toda rápido pero se logró lograr y el objetivo de este programa eran tres el primero que a través de estas producciones que se iban a grabar y realizar los artistas pudieran recibir un impacto y un beneficio al ser contratados para sus producciones así como todo el personal técnico detrás de cámaras dos que si las personas ya iban a estar en sus casas confinadas por la cuarentena iban a consumir cultura que consumieran cultura panameña conciertos panameños danza panameña teatro panameño y el tercero por supuesto la parte de generación de bienestar y de salud mental porque ya sabemos que a través de la cultura ya está comprobado es necesario sobre todo en estos momentos inciertos y de confinamiento donde todos recurrimos a una buena película a una buena música a leerse un libro para poder aliviar el estrés y las preocupaciones que ha llevado la pandemia a todos los sectores y a todos los países del mundo y con eso nosotros pudimos producir de marzo a diciembre más 166 programas de televisión de una hora los cuales los distribuimos en 24 de noche de trovadores con los cantadores de décima panameñas 24 con cantaderas por carreteras 98 espectáculos en teatros del ministerio de cultura más 20 navidad por carretera tratando de descubrir todos los géneros posibles como merengue ópera reggae salsa teatro típico jazz circo boleros y todo de artistas panameños al final logramos 621 transmisiones porque aparte de estos shows producidos también pasamos películas panameñas webinars culturales clases en líneas culturales festivales y ferias folclóricas literaturas infantiles a veces hasta teníamos 5 programas en un día y todo pasado a través de las redes del ministerio de cultura a través de las redes de ser tv a través de radio nacional radio crisol y en ser tv porque sin importar la brecha digital que tenga el país la idea era que todo el mundo pudiera tener acceso al programa ya sea por radio televisión o a través de redes sociales y cuál fue el impacto de este programa 5.000 artistas se vieron beneficiados en contrataciones para producir estos 166 programas que se grabaron 8 millones de personas se conectaron en redes sociales y 15% de mercados internacionales y se siguió promocionando la agenda cultural para promocionar estos programas a todos los otros programas de los otros lectores culturales que se transmite a través de un programa en ser tv a través de medios tradicionales como radio prensa y televisión y a través también de las revistas de inflight magazine de nuestras aerolíneas panameñas como escopa a través de panorama de las américas y escapes a través de erpan eso es todo y muchas gracias por el tiempo agradecemos a la licenciada yesenia sánchez y a la directora maru galvez por las interesantes exposiciones que nos han presentado a continuación damos paso al periodo de preguntas y respuestas por lo cual invitamos a los asistentes a realizar sus consultas o comentarios a través de la del chat de la plataforma o pidiendo la palabra gracias le damos la palabra al embajador alfredo oranjes bueno muchas gracias y buenos días felicitaciones por la extraordinaria presentación muy ilustrada con mucho contenido y cosas nuevas maru que hizo un hermosísimo trabajo pero la pregunta que yo tengo es ¿dónde queda la ubicación física de la ciudad de las artes? la ciudad de las artes tiene la misma ubicación que tiene el proyecto desde que se empezó hace 7-8 años están las áreas revertidas sí donde estaba el museo el primer museo exacto las exhibiciones del museo Reina Torres de Arauz ahí está la construcción y esa construcción solamente tuvo avance en 7 años del 30% como les dijo Yesenia tuvo deudas atrasadas por 8 millones de dólares o sea no había avance y el ministerio de cultura y el ministro fue una de las primeras decisiones al empezar la administración fue retomar la construcción del proyecto pagar todas las deudas atrasadas 8.9 millones de dólares se han pagado deudas atrasadas y hemos logrado avanzar del 30 al 60.4% y eso teniendo en cuenta que la construcción estuvo parada muchos meses de la pandemia o si no probablemente el avance hubiera sido mucho más más alto muchas gracias yo celebro y saludo esta iniciativa más extraordinaria viviendo pues en un país como México que tiene una expresión cultural y artística no solamente grande preservada hace dos semanas estuvimos en la ciudad de Durango y nos llamó la atención ver una ciudad que tiene 700.000 habitantes casi 600.000 tienen 700 edificios coloniales reestructurados constituyen un atractivo turístico extraordinario en donde han florecido artistas arquitectos maestros cantereros que era una de las profesiones que se había perdido del periodo del periodo clásico prácticamente del reacentista y nos dio mucha complacencia ver como una ciudad recupera este patrimonio histórico que lo están haciendo todas las ciudades ustedes conocen muy bien el proyecto de ciudades mágicas de México que son 105 que van a incorporar cuatro más este año son extraordinarias son focos de atracción le damos un saludo muy especial porque esos son temas que nos hacen mucha falta estuve hace poco hace un poco más de un año en el puerto de San Lorenzo y pude apreciar que con lo poco que tenemos ahí la afluencia de turismo era bastante alta especialmente la gente que viene en los cruceros que no tenemos mucho que mostrarle en Colón por razones que yo creo que van a ser corregidas ahora con este centro que se va a construir en el Abel Bravo por lo que lo celebramos muchísimo la recuperación del Museo Grande del Redator de Araúz ha sido celebrada en todas las redes por mucha gente que está en este mundo y no está dentro y fuera de Panamá así que le damos las gracias a Edgar por esta presentación y esperamos que nos la manden igual que hayan hecho con todas las anteriores porque cada embajada debe tener este documento a mano para poderlo compartir hablo en nombre de la embajada y la misión diplomática en México en donde como ustedes saben tienen una oferta cultural muy alta y sobre todo una oferta en artesanías con mucho deseo de incorporarse al esfuerzo que hace Panamá y de pasarnos sus experiencias a través de seminarios a través de encuentros bilaterales creo que este es el momento de poder aprovechar esa educación que ellos han declarado y nosotros también ser socios ser socios logísticos complementarios entre Panamá y México por razones muy obvias ellos están mirando hacia el sur y se encuentra con un país que tiene un centro financiero tiene un canal de Panamá con una conexión de más de 1750 puertos en el mundo un alcance virtual de 1.3 billones de posibles consumidores zonas francas zonas de procesamiento comunicaciones de primer orden de tipo digital y de tipo marítimo y de tipo aéreo yo pienso que este complemento que ustedes están lanzando es extraordinario y termino preguntando yo entiendo entonces que estos proyectos van a ser o están siendo ya licitados no ya se entregaron ya se entregaron órdenes de proceder los contratistas que ya ganaron y ya tienen la orden de proceder están en la fase de estudios y esperamos ya en los próximos meses se pueda ver ya las obras arrancar sobre todo por la generación de empleos directos que están generando contraten mano de obra local o sea impactando positivamente al sector de construcción de Colón Maru en el caso de la aduana de Portobel lo que me parece extraordinario esa recuperación incluyen el fuerte que está al lado ¿no? Sí todos los fuertes los fuertes aún no se han entregado órdenes de proceder porque se están licitando este año los que ya se entregaron órdenes de proceder es el castillo de San Lorenzo y el museo de la aduana pero los fuertes también están incluidos y todos tienen sus recursos asegurados a través del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que se firmó desde el 2017 pero no se había avanzado con ninguno de los proyectos hasta ahora ¿los caminos reales y el camino el camino de cruce están incluidos en los proyectos? No eso no están incluidos están incluidos solamente Portobelo San Lorenzo y el Museo Reina Torres de Arauz pero me imagino que siguen el pipeline de las posibilidades futuras ¿no? Sí sobre todo porque también dentro del préstamo hay un préstamo que tiene la autoridad de turismo con énfasis en el desarrollo de los ocho destinos turísticos puntuales que tienen mucha similitud con lo que estamos haciendo nosotros en Cultura porque al final se sabe y dentro del plan se ha identificado en el plan maestro de turismo que el turismo cultural debe ser el producto a promocionarse en el exterior para que los visitantes vengan a conocer esos sitios y dentro de ese préstamo que es de 100 millones de dólares sí está identificada la ruta transígnica como el producto principal entonces seguro de ese préstamo sí va a haber recursos para el camino de cruces y las otras áreas que complementen todo ese circuito que es la ruta transígnica correcto el comentario sobre el camino de cruces y camino real es porque la doctora Sheldraud presentó en Panamá hace unos cuatro años a un profesor que trajo de España de Barcelona específicamente un experto en este turismo arqueológico comparándolo con las rutas de Santiago que son tan famosas en Europa entonces para que sepa que se ¿cómo me escuchan? ¿me escuchan? Sí, se escuchan más o menos se escuchan muy bien la doctora Sheldraud tiene una tiene un escupido de material muy importante en torno a los caminos a las dos rutas transígnicas coloniales el camino real que partiendo del área de Chepo llega directamente a Portobelo pasando por un costado de María Chiquita y el camino de cruces que todos conocemos el trayecto que termina en el Fuerte de San Lorenzo ella trajo a un experto de España que nos habló sobre la importancia que tiene en España los caminos de Santiago y todo lo que significa en ingresos y creación de industrias secundarias alrededor de hotelería básicamente de los cuatro grandes caminos de Santiago que en Europa conducen hasta hasta la catedral de Santiago de Compostela ella tiene toda la información y fue una una participación muy buena la tienen ustedes a mano y vale la pena que por lo menos lo conserven ahí de y las tengan a mano va a ser interesante ¿no? va a ser interesante complementar ya que ustedes van a ser van a ser San Lorenzo que me parece extraordinario van a recuperar por todo lo que que vale vale la pena y nos sentimos nosotros muy satisfechos de este esfuerzo les deseamos el mejor de los éxitos y cualquier colaboración que ustedes necesiten de México esta es su casa estamos disponibles estamos a vuestras órdenes esta misión completa está para asistirlos en lo que sea necesario muchas gracias salud le damos la palabra a la licenciada Jadi Villarreal hola buenos días a todos muchas gracias por esta impresionante presentación realmente han hecho un trabajo increíble en tan poco tiempo y además en plena pandemia yo tengo la curiosidad de saber qué visión tiene el Ministerio de Cultura para internacionalizar la cultura panameña cómo ven el rol de las embajadas para llevar la cultura hacia el exterior y sí cómo cómo llevar la cultura panameña a nivel internacional sí muy bueno que lo preguntas y es por eso que nosotros dentro de la Comisión de Economía Creativa tenemos identificados como aliados estratégicos ya trabajando con nosotros al Departamento de Diplomacia Cultural dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores porque ese es uno de los objetivos del programa Diplomacia Cultural que es promocionar las industrias creativas y culturales de Panamá en el exterior para mercados internacionales así como también lo estamos trabajando con ProPanamá que ahora que es autoridad también tuvimos ya una reunión informal con la embajadora Gisela para que una de los pilares dentro de ProPanamá sea un departamento o una oficina que se encargue exclusivamente de la búsqueda de inversión y de promoción también para las industrias creativas y culturales definitivamente lo que nos falta en este momento es también tener así como realizamos ahora un diagnóstico de cuál es la situación de los sectores culturales en Panamá hoy en día necesitamos crear un estudio que nos ayude a visibilizar cuáles son los mercados puntuales y los que podemos de verdad apuntar para cada sector o sea para cine para música para literatura y demás y de esa forma no estar apuntando a todos lados y tratar de segmentar los mercados que sí pueden ser potenciales consumidores de sectores panameños por ejemplo hay un estudio que hizo la ciudad de Saver donde se identificaron mercados como México Colombia creo que en el cono sur era Argentina Brasil para el sector música y música urbana panameña también sabemos que hay mucho que se puede realizar a través de la música urbana con el dinero del reggae o el reggaetón como una de los que tienen gran potencial de ser comercializado en mercados internacionales entonces en eso estamos en este momento trabajando con uno de los proyectos puntuales del plan CREA en Panamá está orientado en la promoción y definitivamente cuando hablamos de promoción una es la promoción del producto acá en Panamá que se debe comercializar dentro del país y ya sabemos que el turismo es una manera para hacerlo por eso que tenemos ya convenios firmados y proyectos trabajando con la autoridad de turismo y el otro es en cómo llegamos ese sector a mejores mercados internacionales y por eso que tenemos identificado al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Pro Panamá como los aliados que nos ayudarán con eso y seguro pues las embajadas ustedes que deben ser vitrinas de todos estos proyectos que estamos llevando a cabo y que sean también clientes que puedan replicar toda la información cultural que Panamá tiene por ejemplo este estudio que nosotros publicamos nos gustaría que todos tuvieran una copia del estudio en sus oficinas por ejemplo todos los programas que hemos lanzado Mi Cultura en Casa tenemos 166 shows grabados de artistas panameños que van desde ópera el ballet nacional la sinfónica hasta artistas de reggae panameños grabados en conciertos con alta calidad para que puedan mostrarse como vitrina de lo que tiene y una muestra de todo ese sector de artes escénicas panameños entonces esa es la información que nos gustaría hacerles llegar yo creo que Cristina está aquí de la dirección de cooperación hacerles llegar un link donde puedan descargar los estudios donde puedan descargar los links de todos estos programas y que en esa forma nos ayuden a replicar cuando les pregunten pero en Panamá ¿cómo se puede ver? hay 55 películas panameñas en eso por ejemplo hay 166 conciertos musicales hay obras de teatro hay puestas en danza entonces eso es parte de la gestión de lo que queremos trabajar a través del grupo del cuerpo diplomático de Panamá es que nos ayuden a difundir esa información gracias acá desde la embajada de Panamá en Canadá estamos totalmente a su disposición para colaborar en todo gracias 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 ahí vi una pregunta de la señora Dinsia que quería conocer cómo se fueron seleccionadas las personas para el programa de capacitación bueno nosotros al lanzar la convocatoria la convocatoria era a través de un formulario registro donde tenían que contestar 25 preguntas cada pregunta de estas las respuestas tenían una puntuación entonces a través de una ponderación se seleccionaron los 1200 con los puntajes más altos también tomando en cuenta de que este programa tenía dos enfoques uno en las personas enfocarnos en las áreas prioritarias que eran Colón y el centro histórico entonces todos los artistas que aplicaban y que nos decían que vivían en los corregimientos los municipios de Colón así como los corregimientos de San Felipe Santana Chorrillo y Calidonia tenían un puntaje adicional y de esa forma pudimos lograr que 100 personas de Colón 35 de Portobelo fueran seleccionadas para el programa es más ayer vamos a mandar ese video ayer entregamos en Portobelo los primeros 11 certificados del curso de capacitación artistas de Portobelo que entre esos habían pintores músicos danza gastronomía tecnología entonces estamos porque parte de los recursos de este programa es crear ecosistemas creativos alrededor de las restauraciones o si no no va a pasar lo que ha pasado en las administraciones pasadas porque uno restaura el edificio y se olvida de la comunidad y estos programas tienen que ser integrales tienen que crear cohesión cultural y es restaurar un edificio sí pero hay que preparar a los artistas que son los que van a servir en esos productos y servicios culturales cuando lleguen los turistas entonces las personas que aplicaban del centro histórico y de Colón tenían un puntaje adicional logramos conseguir que 100 personas en los corregimientos de San Felipe Santana y Chorrillo fueran seleccionados así como 100 personas de Colón otro enfoque del programa es el enfoque de género porque también nos dimos cuenta a través del estudio que las mujeres no quieren participar o no tienen tanta participación de estos programas digitales como los tienen los hombres sin embargo sabemos que el sector cultural y creativo es en su gran mayoría mujeres sobre todo las artesanas ¿qué hicimos? entonces les pusimos un enfoque de género el programa donde cada mujer que aplicaba tenía un punto adicional solamente por ser mujer y con eso de las 1200 personas 69% son mujeres y mujeres con representación en todas las provincias de Panamá y en todas las comarcas porque así este programa que tiene la intención de capacitar dejar capacidades instaladas empresariales y para crear proyectos artísticos que también viene acompañada de fondos no reembolsables sabemos que también al ser destinada en su gran mayoría a mujeres va a tener un resultado más sostenible en el tiempo entonces así fueron seleccionadas las 1200 personas el listado está publicado en nuestra página web la selección se hizo a través de Ciudad del Saber para que fuera muy transparente y todo fue basado en las áreas prioritarias en el enfoque de género y tratando de que la mayoría de todas las provincias y todas las comarcas estuvieran seleccionados y enfocados en los sectores principales del país que son música gastronomía pintura y danza porque también son las que tienen más potencial en convertirse en producto de turismo cultural entonces así fueron seleccionadas las 1200 personas no fue dado muchas gracias licenciada Maru ahora sí le damos la palabra a la embajadora Marta Bosa muy buenos días saludos a todos saludos Maru mucho gusto mi intervención es para enfatizar lo que dijo Aide Villarreal sobre todo que ya yo he tenido la experiencia en cuanto a a las dificultades que a veces tenemos las embajadas para poder esto manejar algunos temas para poder proyectar lo que es la cultura panameña en todas las gamas que podemos presentar y se nos ha sido bien difícil a través de conseguir el apoyo a través del Ministerio de Cultura durante varios años me gustaría que esta vez a través de Diplomacia Cultural del Ministerio hasta de la Cancillería puedan ustedes reforzar o tomar en cuenta tener una partida disponible para poder que nosotros podamos como vendedores de lo que es nuestra cultura a nivel internacional y sobre todo que nosotros somos los relacionistas públicos a nivel de cada país que estamos y que puedan apoyarnos para poder esto tener también la oportunidad de dar a conocer o presentar lo que es las tradiciones y la cultura de nuestro país así que para que usted manifieste al señor Ministro que nos gustaría que pudiéramos trabajar más en conjunto la Cancillería con todas las embajadas y todos los entes en donde estamos representados así que esa era mi intervención y esperamos que también nos manden el documento que es muy importante para nosotros poder esto evaluar y poder esto tener como marco de referencia para poder fortalecer todo lo que se quiere proyectar porque va en conjunto con lo que es también el turismo así que para nosotros es muy importante que nos tomen en cuenta y nos tengan presentes siempre en todas las proyecciones que tenga el Ministerio de Cultura muchas gracias Sí, claro cuente con eso nosotros es más tenemos un boletín informativo que publicamos todas las semanas a los correos electrónicos que están en la base de datos y le voy a pedir a Cristina si nos puede pasar el listado a los correos electrónicos de todos los presentes para añadirlos porque en ese boletín informativo están todas las informaciones puntuales de las actividades que estamos realizando semanalmente con los enlaces y los links para que los puedan ver adicional también como les acabo de decir pues toda la presentación todos los enlaces con todas las presentaciones culturales y artísticas que se han realizado en Cultura en Casa que son 622 todas las van a tener en Excel para que sea fácil buscarlas por sección y todo y bueno nosotros también a principios de la administración les enviamos un kit para que tuvieran muestras de artesanía de libros de autores panameños ganadores de premios y la idea es seguir manteniendo y actualizando ese inventario para que siempre tengan muestras físicas también en sus oficinas de todos esos bienes y servicios culturales ¿no? Muchas gracias tanto el Departamento de Diplomacia Cultural de la Dirección de Cooperación Internacional como la Academia Diplomática Consular Ernesto Castillero Pimentel estamos a la disposición para futuras colaboraciones con el Ministerio de Cultura ahora hacemos la palabra al Embajador Hugo Guirau Muchas gracias saludos a todos embajadores y embajadoras tengo una pregunta hace algún tiempo el Parlamento Centroamericano presentó una propuesta para la realización del turismo regional que incluiría a los distintos países miembros del sistema de integración centroamericana eso generó interés en las instituciones organizaciones que promueven el turismo posteriormente eso decayó hay algo de esto contemplado es de interés para Panamá como miembro de este sistema de integración que se tiene proyectado y que podríamos los países que somos parte de esta organización centroamericana apoyar y fortalecer aparte de que nos interesa apoyar el turismo que es una de las industrias que más favorece a la población de base sí casualmente el plan maestro de turismo tiene contemplado que entre sus proyectos y productos principales tiene que haber una relación y una colaboración con Cata que es la asociación de los autoridades de turismo de centroamérica para crear rutas que conecten a los países de la región entonces por ejemplo hay una ruta que se puede construir en base al patrimonio natural de Costa Rica con Panamá y Nicaragua por supuesto están las rutas culturales que están toda la historia dentro de la región entonces son proyectos que según el plan maestro de turismo que yo leí que acaba de actualizar la autoridad de turismo están contemplados no sabía decirle cuál es el avance que tienen porque eso lo maneja la autoridad de turismo que creo que también sería bueno que tuvieran una reunión parecida con ustedes para que les puedan informar de todos los avances de sus proyectos y los productos que están construyendo no solamente con nosotros sino también alianza con Mi Ambiente con Senasi y con el Biomuseo y el Smithsonian porque nos estamos concentrando en colaborarles en construir rutas y productos de turismo enfocados en patrimonio natural y patrimonio cultural entonces yo creo que es una pregunta que le podrían elevar a la autoridad de turismo para que les den un informe de cómo va la construcción de esas rutas que conectan la región de los países de la región porque mucho de lo que se ha identificado sobre todo ahora con el COVID es que la mayoría de los viajeros están buscando en vez de hacer muchos viajes cortos al año es hacer menos viajes y más largos para minimizar los riesgos de contagio entonces una de las ventajas que tiene Panamá y que tenemos los países y la región es que podemos ofrecer paquetes o productos turísticos combinados de largas estadas entonces puede ser un paquete de 14, 21 noches para un mercado asiático europeo por ejemplo donde pasen 7 días en Panamá 5 días en Costa Rica 3 días en Nicaragua por ejemplo entonces eso es una forma en cómo se debe trabajar a través de la creación de esas rutas o de esos productos turísticos para ofrecer productos que sean más sustancial de más largas distancias pero que impacten a diferentes países en la región y estoy segura que la autoridad de turismo tiene que tener avance en el tema gracias a la orden la licenciada Flor María Ochi consulta ¿cuál es el procedimiento que los ciudadanos emprendedores tienen que cumplir para poder aplicar a los recursos que se tienen disponibles para ayudar en sus creaciones si están dirigidos a un sector en particular artesanías u otros el programa se hizo para todos los sectores nosotros en el estudio identificamos ocho sectores principales y 43 subsectores así que todos podían participar estaban en las bases de concurso y también estaba abierto no solamente para artistas o emprendedores actuales pero esos nuevos que estaban empezando un emprendimiento cultural porque algo que pasó en la pandemia y creo que todos ustedes tienen que haberlo visto muchas personas que perdieron sus ingresos o sus trabajos se volcaron a emprendimientos de industrias creativas y culturales ¿quién de ustedes no recibió una amiga que ahora estaba vendiendo dulce o haciendo joyería o empezando un emprendimiento relacionado a las industrias creativas culturales como una manera de crear un desarrollo socioeconómico o generando ingresos o nuevos empleos así que por eso el programa lo abrimos no solamente a personas que ya estaban dentro del sector o de los sectores culturales pero también esos nuevos emprendimientos por eso cuando ven la tabla de los fondos no reembolsables los 5 mil dólares de los productos los proyectos que se ganen nuevos emprendimientos obtendrán 5 mil dólares de fondo y los que ya sean emprendimientos o empresas culturales que ya llevan uno o dos años funcionando si pueden aplicar con los fondos de 10 mil y 15 mil balboas pero se aceptaron propuestas de todos los sectores muchas gracias alguna otra consulta una otra consulta por parte de los invitados o intervención de no ser el caso cedemos la palabra al profesor Spence para la despedida de la conferencia adelante profesor buenas tardes ahora quiero agradecer en primer lugar a nuestra expositora Amaru Galvez el día de hoy a Yesenia en excelente presentación me uno a los comentarios positivos de todos los miembros del cuerpo diplomático y todos los comentarios que se han hecho vía chat también realmente este es uno de los mecanismos como decía el inicio más importante para estrechar mucho más las relaciones entre los pueblos entre las naciones nuestros pueblos nuestras naciones nuestros países es muy importante y para nosotros obviamente el punto de vista de a través de la cultura también ser uno de los caminos para lo que se es precisamente esa cultura creativa y del punto de vista de lo que pueda significar para nosotros yo quiero en primer lugar agradecer al ministerio de cultura que aceptó esta invitación desde el año pasado realmente estábamos nosotros programando esta actividad y entre otras cosas asegurarle a todos los embajadores que toda esta información la van a tener de hecho con alguna regularidad les estaba enviando a los embajadores las presentaciones anteriores también le reiteramos que esta información está en nuestra página web de la cancillería a la que pueden accesar sin mayor dificultad nos pondremos en contacto a través del departamento de diplomacia cultural para que podamos agilizar este proceso con el ministerio de cultura y que nuestros embajadores nuestro servicio exterior tengan estos instrumentos a mano para cumplir en mayor medida con esta responsabilidad en el área cultural que al final de cuentas es todo todo como decía ayer precisamente cultura es todo y la cultura y la diplomacia van de la mano fundamental si no entendemos eso las cosas caminan por otro lugar donde no deben ir entonces yo nuevamente los felicito y a todos ustedes les agradezco siempre esta paciencia de participar en estos programas que hemos estado elaborando para ustedes para nosotros también en Panamá y con la la finalidad ulterior de que esto pueda ser un mecanismo para ir replicando y buscando socios estratégicos en todos los aspectos que hemos ido desarrollando socios estratégicos que al final van a ser nuestros aliados en el campo internacional con iniciativas que podamos desarrollar en los distintos foros internacionales y colocar posicionar a Panamá como un país muy importante desde el punto de vista de iniciativas en materia cultural y nuestro vehículo es la diplomacia para que esto pueda tener los resultados que todos esperamos entonces nuevamente pareciera ser que nuestro amigo el embajador Alfredo Oranje quiere decir algo antes de despedirnos a el lindín embajador Oranje le cedemos la palabra muchas gracias Edgar para darte las gracias por la coordinación de este maravilloso Zoom esta es una gran exposición felicitar a Amaru y su equipo y reiterarte que por favor nos envíen la presentación y por favor Amaru si nos mandas tus contactos tu correo o tu teléfono para poder llamar en el momento desindicado muchas gracias gracias en valor muchas gracias me estoy poniendo en el chat box mi correo y mi teléfono celular para que me puedan agregar en whatsapp también perfecto entonces nuevamente mi agradecimiento y del equipo y los invitamos para que continúen participando en lo que nos queda las actividades del mes de febrero que van a realmente igual que esta ser interesante y que para ustedes los que están en el servicio exterior se van a sentir muy muy digamos digamos confortable desde el punto de vista de lo que es el ejercicio de la diplomacia es difícil recibir preguntas sobre tu país y no poder contestar y nosotros esta es precisamente la labor que estamos haciendo para que ustedes tengan todas las herramientas para la información adecuada actualizada de lo que está haciendo el país que nos está en el sentido de lo que está haciendo hasta luego muchas gracias hasta luego gracias saludos el embajador giro gracias gracias gracias